si quieres revivir las partidas de tu xbox clásica en el pc sigue los pasos de este tutorial que te voy a contar a continuación ya que podrás disfrutar de los mejores juegos de xbox clásica en tu ordenador de forma gratuita así que presta mucha atención muy buenas culebras y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro viejo lesbiano de confianza y hoy os traigo una de emuladores por fin ya tocaba el emulador de xbox clásico en vuestro pc y no es ni más ni menos que cxbx reloaded os voy a explicar cómo instalarlo y cómo configurarlo para que podáis jugar a los mejores juegos de xbox clásica en vuestro ordenador de forma totalmente gratuita arrancamos bueno lo primero que vamos a hacer es descargar el emulador de la página de los desarrolladores como veis estamos dentro del mismo de la web los dejaré en la descripción vale para el que no lo encuentre y simplemente aquí tenemos una lista de compatibilidad que pone que jugables hay 166 de 1032 que dentro del juego 508 que arrancan 273 y que 85 no rulan así que bueno como veis queda todavía mucho por hacer y eso que es un emulador que tiene latida de años pero las cosas de palacio van despacio así que bueno vamos a probar unos cuantos juegos los que yo he conseguido por aquí y os enseña configurar el emulador paso a paso para que podáis disfrutar de algunos de los juegos que son jugables importante usar la lista de compatibilidad que tenéis aquí en la web de los desarrolladores aquí podréis buscar los juegos que os interesen y saber si funcionan o no funcionan pero bueno vamos al ajo y vamos a descargarlo vale para ello le damos a download now y bajamos pues la última versión del 26 de agosto a las 8 y 26 le damos a download y descargamos aquí esperamos a que descargue y descomprimimos el archivo vale descomprimimos el archivito ok ya tendríamos nuestro emulador aquí una vez dentro de la carpeta abrimos de xbx punto exe y le decimos que lo abra en modo portable si eso significa que podemos copiar esta carpeta meterla en un pendrive o en otro directorio para poder seguir jugando con los mismos ajustes así que le decimos que sí vale este sería el aspecto de nuestro emulador y tenemos las siguientes opciones archivo para abrir un juego en xb editar que esto no sé ni lo que es pero no lo toquéis en view tampoco tocaríamos tenemos los ajustes y aquí teníamos la emulación vale ahora en los ajustes tenemos los ajustes del mando como primera opción elegiríamos en un arcade joystick o un original xbox gamepad según lo que tengáis yo le pondría cada arcade joystick y le daría a configurar vale aquí saldría nuestro mandito que es el que tenemos conectado y nada simplemente ir mapeando los controles vais seleccionando y ya vale esto no tiene ningún misterio luego cerraríamos aquí guardaríamos nuestro perfil del mandito y lo cerraríamos y cerraríamos y ahora iríamos a la configuración de vídeo nos aparece nuestra tarjeta gráfica lo dejaríamos tal y como está y aquí seleccionaríamos el direct 3d hall el hardware acelerated ok que sería el más óptimo yo le pondría la resolución 4k 240 hercios que mi ordenador lo puede mover sin ningún problema pero si vosotros tenéis un ordenador más humilde pues ya sabéis tenéis que bajarle la resolución y los hercios luego en la resolución de renderizado pues seleccionaríamos 4k por ejemplo en caso más o menos el visigno lo activaría el full screen mode tampoco y mantendría el aspect ratio no esto les habilitaría para que ensanchara para toda la pantalla el emulador le damos a aceptar y ya estaría configurada esta parte en el audio tenemos estas opciones nada no tocamos nada en red tampoco tocamos nada en el pro nada el login tampoco en data location tampoco y luego aquí tenemos un clear cache tal tal experimental nada los hacks tampoco y todas estas opciones no las vamos a tocar ahora bien pues simplemente bajaríamos nuestros juegos no me preguntéis de qué página porque no puedo daros esa información ok si no me banean y se acabó perrito así que lo que tienes que hacer es conseguir las dos por vuestra cuenta y si necesitáis ayuda con el emulador o con cualquier cosa en general de esto pues tenéis el disco en la descripción del vídeo ok abriríamos un juego y lo que haríamos es buscar el archivo que tenga default xbe le daríamos a abrir no saltaría esta alerta pero le diríamos que si sale con todos los juegos y le daríamos a emulation estar al f5 ok ya habéis visto que ha cargado nuestro juego sin ningún problema y bueno pues ya dentro del juego seleccionaríamos la opción que más nos interese y a jugar como habéis visto en la introducción del vídeo ahora si queremos cerrar el juego le daríamos a f5 y se os queda pillado porque nos funciona como habéis visto a lista compatibilidad le dais al f5 y ya saldríais aquí que queréis cerrar el juego pues le dais a close que queréis abrir otro pues buscaréis otro juego en vuestra carpeta de rom es la que vosotros os queráis y por ejemplo abriréis otro juego le dais que sí y aquí ejecutar y es con f5 de nuevo el juego de los simpson como habéis visto es sencillo no tienen muchísimas opciones está en un estado bastante experimental y ya he visto que no funcionan demasiados juegos pero algunos juegos funcionan y funciona bastante bien yo por ejemplo el de los simpson y este del fútbol la verdad que funcionaban perfecto y se veían bastante bastante bien así que nada si os ha parecido interesante y os ha gustado dejaros un like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego